Vuelven las rutas del almendro en flor, Filabres-Alamilla 2016 y las terceras jornadas gastronómicas de la almendra. Este año se podrán realizar rutas guiadas por distintas zonas de ocho municipios de la comarca. Benizalón, Castro de Filabres, Lubrín, Luca y Nena de las Torres, Senés, Sorbas, Taal y Uleila del Campo. Disfrutar de la gastronomía, la naturaleza y otros muchos atractivos como el folclore, la artesanía o el patrimonio histórico y etnológico. Uno de los pueblos más bonitos de España, Luca y Nena de las Torres, oferta la ruta número 3. Luca y Nena de las Torres, hornos de calcinación y vía verde el próximo sábado 6 de febrero, con un recorrido de seis kilómetros y una duración de tres horas. Las reservas deben realizarse en el teléfono 608-49-89 13 y en el 9 50 36 47 04 o en el mail info arroba cuevasdesorbas.com. El coste de las rutas es para adultos de cuatro euros, solo ruta, 18 euros almuerzo y ruta y niños tres euros, solo la ruta o 12 euros almuerzo y ruta.